Música De ese contento que produce el buen grano hacemos la fiesta de los corpos cristianos Salimos los domingos según el priose que esté desde las 6 de la mañana a lo menos ya las cocineras entran a las 5 de la mañana a hacer todo lo que es cargo de gallina, a preparar el bote y a preparar para el desayuno para todos los bailarines Música Música Yo salgo a la casa de los priostes Desayunamos y luego nos dan la guanya a cada uno de nosotros y luego de eso salimos bailando hasta Langací hasta Langací nos damos dos vueltas y luego nos vamos a nuestro punto de descanso en nuestro punto de descanso nos empezamos a alistar con todo y naranjas y luego salimos con las naranjas y ya no con los choclos ni con los tors salimos con las naranjas a la segunda vuelta empezamos a tirar las naranjas y esperamos hasta altas horas de la noche para irnos retirándonos con los santos y la paya y luego de eso nos vamos ubicando en cada lugar en cada sitio para ir dejando a cada santo y a la casa la paya En las fiestas se participa el alcalde de la fiesta después de que siguen los priostes de las fiestas que son los guiadores y allí participan los bailarines y lo más importante lo más importante para esto es la mama la mama tambolera ya de que forman gasantes de que como la paya el payo diablo sumas y chacharrunas y diferentes de comparsa del contento de que se ha visto una buena cosecha eso es el corpus christi a razón de mama pacha el inti raime es una tradición de nuestros antepasados de que comencemos desde los zapatos zapatos negros medias blancas pantalón negro camisa blanca la peluca el sombrero la careta los cascabeles y un un cualquier cosa que es que puede ser el choclo puede ser un un toro lo que uno uno se desea no y como la tradición de esto de corpus christi es la mazorca del maíz bailamos con un choclo por el agradecimiento a las cosechas y bailamos con un toro porque simboliza el arado me llamo abrancando tengo 13 años y bailo desde los 11 yo me llamo jose graviel pueno eh que soy nacido aquí en la langací tengo mis 72 años eh en verdad yo les aprendí a mis antepasados ese ese gusto que tiene uno eh de que se tiene energía de que se tiene valor y para bailar con todo amor uno uno se baila esto es con todo amor ¿por qué? porque a mí desde niño de que me gustó esta comparsa que es los corpos y es de que los rucos la fiesta de corpus christi se celebra la tercera semana de junio y les invito a todos ustedes a que vengan a disfrutar sobre las tradiciones de la langací chanje 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 ¡Gracias!